Día 4 de julio del 2014, la hora las 4 menos 10, ahí están los ladrones de Vicente, el Palacio Real, el paseo de Felipe IV, ahí tranquilamente, sin ningún problema, estará por ahí el borrachín también, esta gente tuvieron licencia, dejaron de pagar, 13 años pegados nosotros en la calle Toledo, 11 meses aquí, y el operativo me parece que aquí no aparece, será que la policía no le gusta currar, que puede ser lo más probable, o sea, hay que buscarles en los bares, que estén metidos ahí, merendando lo que sea, o desayunando, o tomando el aperitivo, o lo que sea, porque parece que aquí la ley no existe para esta gente, son los aforados del pincel, gente está denunciando leganitos, están tranquilamente, y no pasa nada, esto es la justicia que tenemos, es la justicia del PP, PSOE y Giro Unida, y no pasa nada, nada más queda tocar los cojones que tenemos allí puesto ya la reparación del escenario de 1 en 1 de la Cruz Roja, y luego puesto los andamios que están poniendo, que ya el lunes nos pondrán en la calle Toledo allí arrinconados, y esto desataca es al que paga, y al que no paga, pues tranquilamente que no pasa, que no hay ningún problema. Así es la política, y un concejal que gana 175 mil euros al año, sin estar en una distancia total, este es el tercer concejal que pasa por la Junta de Centro, y una alcaldesa puesta, pero sin haber sido votado por nadie, esto lo den adicto en un país democrático, que se supone democrático, bueno, democrático, cualquier cosa le llaman democracia, es una dictadura pura y dura, que nada más que atacas a la gente que está pagando, así de claro y así de sencillo, y es lo que.